Bueno, yo creo, si ya va subiendo María Teresa, yo creo que la gente se lo está perdiendo, porque me parece que es unas reflexiones muy interesantes y lo que estamos viendo esta tarde yo creo que podía, en fin, que es una pena que no haya más gente para poderlo apreciar. Lo que sí que me alegro es que lo estemos grabando, a pesar de que no había sus reticencias, porque estas reflexiones yo creo que merece la pena que sean tenidas en cuenta y que se puedan mostrar y que la gente las vea colgadas en el canal UNED, que es donde van a estar. Entonces yo creo que va a ser muy interesante y que entonces les dará rabia no haber venido porque llovía. Bueno, pues seguimos entonces con María Teresa Miralles Angro, que también voy a hacer una breve reseña. Es enfermera, doctora por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de la Universidad de Alcalá de Madrid. Es miembro, igual que Juana María, del Grupo de Investigación de Educación, Historia y Ciencia en el Arte de la Sanación. Sus líneas de investigación son fundamentalmente desarrollo y aplicación de cuidados de la salud, sus bases teóricas, la modelación computacional de lenguajes y sistemas de ayuda en el cuidado sociosanitario, síndrome metabólico y obesidad. Ha escrito también diferentes libros como La enfermería a través de los sellos, de los que luego a lo mejor nos hablará, El cuerpo no es siempre perfecto, que es un título muy sugerente, y también diversos artículos en revistas internacionales de historia y pensamiento enfermero, Protocolo, una respetuosa y entrañable solidaridad hacia el enfermo, Cultura de los cuidados, etc. También ha hecho diferentes comunicaciones en congresos y exposiciones. Quiero destacar la exposición filatélica con el título La enfermera cuidar, enseñar y confortar, donde mostró su colección de filatélica y que obtuvo una medalla de oro en la exposición Esfilna del año 2009, que se celebró en el recinto ferial FICOBA, en Irún, en Guipúzcoa, y que se mostró en el X Congreso Nacional y V Internacional de Historia de la Enfermería. Además, María Teresa Miralles es fundadora de la fundación que lleva su nombre para el estudio de la historia de los cuidados y el desarrollo de la enfermería, y que además desde aquí agradecerle que precisamente muchos de los objetos que se han tenido la oportunidad de ver en la exposición, que está en la biblioteca, pues pertenecen a su fundación y al museo que también ella dirige. El objetivo de esta fundación es promover el conocimiento sobre la profesión de enfermera y su actividad, colaborar en el desarrollo del conocimiento científico y disciplinar de la enfermería, impulsar el estudio sobre la trayectoria histórica de la enfermería en España. Además de también estimular la realización de actividades comunes entre grupos de enfermeras y profesionales, tanto nacionales como extranjeros. Las líneas de actuación de esta fundación son fundamentalmente el Museo de la Historia de la Enfermería, foros de debate y informes y estudios. Hoy María Teresa nos va a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, un estudio de la intervención humanitaria a través de la tarjeta postal. Pues cuando quieras, María Teresa. Pues muchísimas gracias por la presentación, es una suerte tenerte como amiga porque lo has hecho fenomenal y sobre todo dices una cantidad de cosas que en la realidad no sé yo hasta qué punto es esa. Pero en fin, vamos a ver si conseguimos poner esto. Bueno, me van a permitir que me voy a levantar porque tengo una malísima costumbre, es decir, estoy acostumbrada a hablar en clase y siempre hablamos de pie y entonces es muy difícil para mí hablar sentada, quedo siempre fatal. Bien, primero de todo quiero agradecer… Pero si se me oye de sobra… No, perdón, perdón. Yo creo que está, ¿no? ¿Está? Pues perdón, perdón por no haber avisado. No me había avisado. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la UNED su amable invitación para participar en este acto, por supuesto, al Departamento de Historia de la Enfermería y a la Biblioteca, pues la ocasión que nos brindan para presentarles un resumen, un pequeñito muestra de un trabajo que hemos realizado dentro del grupo que tiene que ver con el análisis de las imágenes que aparecen en las tarjetas postales. Pero como es normal, tendremos que empezar sabiendo qué es una tarjeta postal. La tarjeta postal no es más que un documento postal, es decir, de correos, que nace a mediados del siglo pasado, digo siempre, pero no, que es del XIX, lo que pasa es que yo soy del siglo pasado, nace a mediados del XIX de manos de un señor austriaco, von Stefan, y que tiene como objeto este documento abaratar el coste de la correspondencia, es decir, evitarnos para empezar el sobre, que en aquel momento no eran mecánicos ni comerciales como los tenemos en la actualidad, sino que había que confeccionarlos de uno en uno, y además limitar el espacio de la escritura. Además de todo esto, como es un documento postal, aparece en la imagen siempre el sello ya impreso, es decir, que no hay que ir a correos, está impreso. Este es el anverso de la tarjeta postal, de la primera tarjeta postal. El reverso de la tarjeta postal estaba dedicado únicamente para escribir el texto que queríamos enviar a quien nos pareciera oportuno, a la familia, compañero, amigo, etc. Esto fue un gran invento que se mantuvo así de forma local, es decir, las primeras tarjetas postales no tienen reconocimiento internacional y siguen funcionando dentro cada uno de su país. Y se mantiene así, vamos a ver, perdón, hasta unos poquitos años más, como pueden ver, diez años más, hasta que la Unión Postal Universal, la UPU, decide, para empezar, que les da permiso para enviar tarjetas por correspondencia internacional. Ya podemos escribir a todos los países y, además, permite que sean ediciones privadas, ya no tienen que llevar el sello impreso. Usted puede, como una editorial o como cualquier imprenta, imprimir su propia tarjeta postal, en cuyo caso va a tener el anverso dedicado a las señas, a quien va dirigida la tarjeta y al espacio para poner el sello. Y, sin embargo, en el reverso, como es una edición privada, usted puede poner lo que quiera. Puede dejar espacio para la escritura o puede empezar a imprimir un dibujo, una imagen, lo que usted quiera. Las primeras tarjetas postales, durante los años 70 del siglo XIX, pues empezaron a tener imágenes, pero, claro, el lugar para escribir se veía muy menospreciado, es decir, que a veces había menos espacio. Se limitó el tamaño, es decir, empezaron a ser tarjetas de 14 por 9, única y exclusivamente. Pero esto pasó y unos años más tarde, 15 o 20 años más tarde, también la UPU, la Unión Postal Universal, decide un nuevo diseño. ¿Este nuevo diseño qué consistió? El anverso se divide en dos partes. En una se dedica a las señas para la correspondencia y en la parte de la derecha de la tarjeta es donde se debe de escribir el texto que yo quiero enviar, de forma que el reverso queda dedicado única y exclusivamente para la imagen que a mí me interesa. A partir de este momento, y estamos hablando de finales o principios del siglo XX, 1905, este nuevo diseño nos va a permitir darle un nuevo enfoque a lo que es la tarjeta postal. Vamos a ver. Desde este momento, desde nuestra modesta opinión o entendimiento, la tarjeta postal deja de ser únicamente un documento de correo, es decir, un elemento postal para pasar al nivel de significado de documento, en tanto en cuanto es un documento que es capaz de expresar, tanto explícita como implícitamente, un hecho desde el punto de vista histórico, social o artístico, es decir, es capaz de documentar un acontecimiento. Y desde este punto de vista se empieza a considerar como un documento y, por lo tanto, es factible de ser estudiado y analizado. Es a partir de estos primeros años, del siglo XX, cuando la tarjeta postal se populariza, es decir, se empieza a vender en todos los espacios, desde las librerías, las tiendas, los colmados, los estancos, incluye todos los espacios para poderse vender y, además, se incluye todo tipo de imágenes locales, de grupos folclóricos, artísticos, cualquier tema lo admite la tarjeta postal y en cualquiera de ellos se puede incluir. Tenemos aquí un teatro en París, en los Campos Elíseos, un teatro de marionetas o un edificio, es decir, hay muchísimas imágenes y muchísimos contextos que aparecen fotografiados o recogidos en la tarjeta postal. Pero no nos olvidemos del inicio, hasta aquí es lo que era la tarjeta postal, pero nosotros dijimos al principio que íbamos a interrelacionar, íbamos a analizar la tarjeta postal desde el punto de ver de la acción humanitaria, es decir, nos tenemos que referir a la humanidad. Y desde ahí nos pareció sensato recoger una reflexión de Anna Haren que dice que el hombre, por naturaleza, es un ser político, biológico, psicológico y también social. Y es social en tanto en cuanto establece su propia conciencia de individualidad en tanto en cuanto se relaciona con el resto de sus congéneres. Y siguiendo esta misma idea de humanidad podemos decir, y siguiendo la misma autora, que entendemos por humanismo toda actividad que está destinada a mejorar el bienestar de los seres humanos. Dando un paso más en esta misma línea, nos atreveremos a decir entonces que las acciones humanitarias son las que están llevadas a cabo por personas que pretenden hacer unas acciones, una forma de actuar, de comportarse, de trabajar para promover el bienestar humano. Esto es lo que se entiende por acción humanitaria. Y partiendo de esta idea podemos recoger imágenes en las tarjetas postales en las que se encuentran por primera vez las acciones humanitarias que se ejercen desde el ámbito militar. Estamos hablando desde el ámbito internacional. Consisten principalmente en fuerzas armadas brindando servicios médicos. Son las primeras acciones humanitarias que aparecen en la tarjeta postal que es a donde nos estamos refiriendo. Y hablando de acción humanitaria en la tarjeta postal y hablando de los servicios humanitarios, no podemos dejar de hacer referencia a la institución humanitaria per se, que es la Cruz Roja Internacional. Esto aparece perfectamente recogido en las tarjetas postales, sin ser para nada que tenga nada que ver con los sanitarios, simplemente como acción humanitaria, como podemos ver en la imagen que tenemos aquí. Son personas civiles, no son ni militares ni sanitarios, y lo que están haciendo es una acción humanitaria de ayuda a un congénere. Decíamos que queríamos hablar de la intervención humanitaria durante la guerra en la tarjeta postal. Eso es lo que manteníamos de un inicio. Y decíamos que la tarjeta postal nos valía también, o era base para hacer un análisis historiográfico de lo que ha sido nuestra realidad. En esa tarjeta postal, que como dice muy bien aquí y en su base, son cinco minutos antes del asesinato del archiduque, que fue la causa, la chispa que pone en marcha lo que es la Primera Guerra Mundial, recoge, inicia perfectamente nuestro momento de estudio. En la Primera Guerra Mundial, que como han dicho nuestros antecesores, y realmente está perfectamente detallado, hay alrededor de diez millones de jóvenes murieron, y veinte millones de ellos fueron heridos. ¿Y qué pasó con el correo, con la tarjeta postal? Porque tenemos que seguir uniendo la tarjeta postal, no estamos hablando solo de imágenes, sino de imágenes en la tarjeta postal. ¿Qué pasó con el correo durante esta época, durante estos cuatro años? El sistema de correos siguió funcionando, pero tenía una clara intervención militar, porque los militares, desde el punto de vista militar, era de rango superior, es decir, que había una orden tajante de que no se diera información al enemigo, de que ni del número de soldados que componían el grupo, ni de la localización del espacio donde estaban, ni, por supuesto, de los movimientos que estaban haciendo. Además de esto, los soldados esperaban del sistema de correos una agilidad y una rapidez lo más posible. ¿Para qué? Para recibir cartas de sus familiares. Pero tenemos que tener en cuenta que mantener la moral en alta de las tropas era muy costoso para el ejército, porque el sistema de correos se distribuía a través de los carros con las mulas, es decir, que no había coches, y las motos las utilizaban los del ejército. El sistema de correos se transportaban en sacos y sacas, y en carros tirados por acémilas. Los oblios de correos era fundamental, además, saber dónde estaba la persona a la que iba dirigida la carta, y esto era muy difícil, porque se movían todo el rato, es decir, los puestos en el combate y los campos de batallas eran fácilmente cambiantes, por lo tanto, era un sistema muy difícil de mantener. Aún así, todo, el sistema de correos se organizó de forma similar en los dos bandos, podríamos decir. Todas las cartas que se enviaban, tanto desde el frente a las familias, como de las familias al frente, en el bando alemán, se centralizaron en Berlín, y todas las cartas que se enviaban del bando aliado se centralizaron en París, ya fueran francesas, italianas, o donde fueran todas, iban a París. Y desde París, un grupo de alrededor de 2.000 personas, de las cuales 1.000 eran mujeres, se dedicaron a organizar y distribuir esta correspondencia, que abarcaba, a mediados del 1915, 3.500.000 cartas diarias, 300.000 paquetes, 70.000 periódicos y 10.000 giros. Es decir, se utilizaban diariamente alrededor de 200 o 300, le decimos alrededor, vagones de tren para remitir las cartas y el transporte de la correspondencia. Era una barbaridad el esfuerzo que se estaba haciendo. Pero la razón de ser era mantener en alto el nivel moral de los soldados. Conocido todo esto, nos planteamos para nuestra investigación unos objetivos que eran, el primero fundamental, analizar las imágenes que representan escenas de intervención humanitaria en el contexto de la Guerra Mundial. Describir y analizar quiénes son los actores que están representados en la tarjeta postal que atienden a los heridos. Explicar e interpretar testimonios de la relación entre el soldado herido y quien lo atiende. Y por último, identificar manifestaciones del descubrimiento que el sanitario hace del otro. Es decir, estamos hablando de acciones humanitarias. ¿Qué fuentes documentales utilizamos? Pues en una amplia bibliografía consultada pudimos constatar que existen muchos estudios de la tarjeta postal. Pero desde nuestra perspectiva, son estudios que están muy centrados, muy parcelados y no abarcan el análisis completo de lo que es la tarjeta. Por lo tanto, decidimos utilizar, hacer una selección, una colección de alrededor de 300 tarjetas portales que formaban parte de la Fundación María Teresa Miralles y que están circuladas en este periodo. Y sobre esta muestra es sobre la que hicimos nuestro análisis de las imágenes. ¿Qué metodología estudiamos? Pues como ha dicho la profesora Hernández Conesa, la metodología que venimos aplicando para el estudio de las imágenes en nuestro grupo. Es decir, la metodología de Panofsky. Que utilizando los tres niveles de significación nos permite hacer un análisis completo de todos los aspectos que tiene la imagen y el envío de la imagen de la tarjeta postal. En cuanto a las conclusiones, y para no aburrirles, decirles que, por primera vez en la historia de las guerras, en que la mujer está representada en una acción formal y reglamentada. Si vemos bien esta tarjeta postal, es una enfermera, la matron, la supervisora, la jefe de enfermeras, en un campo de batalla, en un campo sanitario, aquí están las tiendas de campaña, está saludando directamente al rey. ¿De qué está vestida? De uniforme de enfermera. Que, como hemos dicho antes, este uniforme de enfermera la identifica como enfermera. Y los galones que lleva son los que la identifican como supervisora. En este caso, como jefa de enfermeras. La capa tiene también una cinta o dos cintas, dependiendo del nivel de la enfermera. Se advierte que los soldados heridos son atendidos por personal preparado, formado a tal efecto. En esta postal se pueden ver las enfermeras junto con soldados que no están heridos. Es decir, estos son médicos que están vestidos de militar, porque es el personal que está dedicado al cuidado de los enfermos. La relación entre el soldado herido y la enfermera parece, en las imágenes que hemos estudiado, más un acercamiento espiritual. Es decir, no aparecen representadas las acciones técnicas propiamente dichas en las postales. Es más bien un acercamiento pues humano-humanitario. La intervención humanitaria se concreta en una relación de alteridad entre los soldados heridos y los sanitarios, médicos y enfermeras. Aquí vemos cómo está curándole una herida en la piel. Bien, pues queda a su disposición por si quieran preguntar algo y muchísimas gracias por la atención. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer. Si os ha parecido interesante, si como dice María Teresa nos vamos o hay alguna pregunta. ¿No? ¿No?